Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante han rescatado a un bebé de un año junto a su madre, que se encontraban atrapados por la dana en una vivienda aislada en la zona de Riola, en la provincia de Valencia. Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han realizado cuatro vuelos de reconocimiento con el helicóptero, principalmente entre las zonas de la Albufera, Paiporta, Torrente y Riola. Durante estos vuelos, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante han efectuado un total de 20 salvamentos de personas, todas ellas en situación de aislamiento, peligro o por estar en viviendas aisladas. Una de las imágenes que más se ha compartido en redes sociales es esta de los bomberos rescatando a un bebé de un año que se encontraba aislado en una vivienda junto a su madre.